¡Hola amigos! Bienvenidos a Toytester, pero bueno, Triceratos, buenos ratos, ¿dónde estás? ¡Hola! Pues estoy en un parque súper chulo que tiene un lago con un montón de cascadas, ¿a qué mola? Pero bueno, es súper guay, me encanta, veo unas barquitas ahí al fondo. ¡Sí, esto es súper chulo, súper chulo! Y además hay un parque con columpios, ¿sí? Y ahora voy a ir a jugar. ¡Hala, qué buen plan tienes para hoy, ¿no, Triceratos? Sí, pero primero estoy admirando el paisaje, porque me gusta muchísimo, muchísimo. Bueno, y ahora ha llegado el momento de irme al parque. ¿Qué hay en el lago? ¡Hombre, bebé humano! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre, bebé humano! ¡Ahí va! ¡Mirad a quién tenemos por aquí! A bebé humano en un parque súper divertido, donde él y Triceratos van a pasar un rato. ¡Muy guay! ¿Verdad que sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Tenía muchas ganas de venir al parque! ¡Uh! ¡Que no me deja ni contarlo! ¡Madre mía! ¡Menudo tobogán más inclinado! Por aquí se ha tirado Triceratos y ahora se tira bebé humano. ¡Olé! Bien, bien, cógeme, que me quiero lanzar otra vez por este tobogán, que la primera vez no me ha dado tiempo ni de disfrutarlo. A ver, a ver, a ver ahora por dónde me tiras. ¡Hola, qué chulo! Me está enseñando todas las instalaciones de este parque. Venga, que voy otra vez al tobogán, ¿eh? ¡Estáos preparados! ¡Que vais a ver cómo caigo! ¡Oh! ¡Estás bien, Triceratos! ¡No te haces daño, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Qué va! ¡Me encanta! ¡Sí, el tobogán es de lo más divertido del mundo! ¡Mirad! ¡Ya tenemos por aquí al pequeñajo! ¡Eo, eo! ¡Bebé humano! ¡No te vayas sin mí! ¡Que estamos jugando juntos, eh! ¡Eo! Bueno, voy a explorar a ver qué me encuentro por aquí. Pues este es el tobogán, que ya lo habéis visto, que es la parte más divertida de todo el parque para mí. ¡Ah! Y la verdad es que a mí también, ¿eh? Me encantan los toboganes, porque da una sensación de velocidad cuando bajas. ¡Venga, Triceratos! ¡Que me parece que vas otra vez! ¡Una, dos y... ¡Uh! ¡Bien, bien! Cada vez me tira mejor, aunque he caído boca arriba. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien, Triceratos? ¡Sí, sí! ¡No os preocupéis! ¡Estoy acostumbrado a que Bebé Humano me lance de estas maneras! Bueno, a ver dónde me lleva ahora. ¡A ver, a ver! ¡Ahí va! ¡Un columpio! ¡Venga, a balancearme! ¡Que esto me gusta un montón! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Más despacio, Bebé Humano! ¡Más despacio! ¡Que esto es muy rápido para mí! ¡Así no mantengo el equilibrio, eh! ¡A ver, a ver! ¡Venga, más despacito! ¡A ver! ¡Poco a poco, poco a poco! ¡Ay, pobre Triceratos! ¡No aguanta ni tres segundos en el columpio, ¿verdad? ¡Enseguida se cae! ¡Venga, tranquilo, Triceratos! ¡A ver dónde me lleva ahora el Bebé! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bien! ¡Otro columpio! ¡Venga, pero aquí más despacito, por favor, Bebé! ¡Más despacito, eh! ¡Que si no! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Aquí no me ha movido! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Ahora me coge por el otro agujero! ¡Bueno, a ver! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Uy! 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 ¡De verdad, eh! ¡Menudo día tengo hoy! ¡Bueno, mirad qué bolas más chulas! Esto a los niños les encanta, porque pueden contar con ellas, hacer sonidos... ¡Mirad, así! ¡Uy! ¡Bola va! ¡A ver, a ver! ¡Ya la tiro! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divertido! ¡Oh, cómo volan! ¡Menudo parque más guay! ¡Tenéis de todo para pasarlo súper bien, eh! ¡Sí, sí! ¡Pero lo mejor es el... ¡El tohogan! ¡Ya lo has dicho! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Has vuelto a caer súper bien, eh! ¡Mira! ¡Ahora no estás en el suelo! Aunque a lo mejor cuando Bebé Humano se lance, te da una patada y... ¡Bingo! ¡He acertado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero yo me lo estoy pasando súper bien! ¡Ojalá otro día quiera venir conmigo al parque a jugar! Porque hay que reconocer que es muy divertido venir a jugar con un niño. Saben un montón de cosas.